El Instituto Nacional dijo esta mañana, el viernes, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, ponme a Omega ya que estamos con Omega, de coerción contra Antonio Pinter de la Rosa, Omega el fuerte, imputado de recibir un arma de fuego en la vía pública. El tribunal conocerá a las nueve de la mañana el pedido de prisión preventiva en contra de Omega, quien se encuentra recluido en la cárcel preventiva para hacer justicia de Ciudad Nueva. De acuerdo a solicitud de medida de coerción, el arma fue entregada de manera voluntaria por el merenguero urbano. No se corresponde con la que utilizó en el momento de una discusión con un conductor de transporte público corrido el pasado domingo. Destaca la instancia que la pistola de electrochoque entregada por Omega tiene unos detalles amarillos que fueron pintados de color negro con la intención de que se pareciera a la utilizada en el hecho. Obtiene el ministro público que al analizar las imágenes se pudo apreciar que el arma usada en la comisión del delito tiene un cañón más grande y fino. En la entrega a la Policía Nacional, al evaluar la conducta residente del imputado en violencia de las normas, el ministerio público ha considerado que la prisión preventiva será la medida más idónea para garantizar que el procesado se presente a los actos judiciales. Se está diciendo aquí con esto que Omega buscó esa pistola de electrochoque y la pintó. Eso debe pasarle un daño. ¿Cuánta gente atraca en diario y no le hace nada? Y están diciendo que la pintó, que era una arma de fuego de verdad que tenía Omega. Ese muchacho, ¿y qué es lo que van a hacer con la vida de Omega? No, es un abuso, loco, que tiene con Omega. No, no, ustedes están de más y también, porque me dejan pisado. Yo creo que ahorita todo. Señores Omega, yo pienso que Omega debe... Ay, Dios mío, no se sabe lo que hay que hacer con ese señor. ¿Y dónde se llama? Ya temprano, Julio César Tartivo. Julio César Tartivo. Señores Omega, yo creo que hasta los empresarios le van a coger miedo. Vamos a ver a una gente buena, una gente bien. Sí, pero como que sea loca. No, lo que hay que buscar un buen manejo. Lo mismo que, oye, podemos buscar un manejador así, como le buscan uno a Núñez, doble A. Que hasta los teléfonos le quiten, las redes también, todo. Que lo mantenga encerrado. ¿Cómo lo mantenga encerrado? Estoy de un boricu aquí, encerrado, que lo mantenga. ¡Wow! No, tenemos que ser realistas. Si ellos tienen mejor manejo que los dominicanos. No, tiene... Omega ha tenido un buen manejo. Bueno, manejo ha tenido Omega. ¿No se deja llevar? Pero él no se deja, ¿eh? Porque ellos creen que son todos, ¿tú entiendes? Y tienen que buscar la manera de que estos líos no... Sabiendo que no puede pisar un cuartel, Omega. Porque si hay uno que no puede pasarle... ¡Hasta tiene una galleta al aire, papá! No puede pasarle ni por la... Que no puede pasarle por el lado. Y lo hace. Entonces, no se puede. Omega, que Dios lo ayude a salir de esa pámpara, como dice. ¡Kililín! Y de ese Kililín que está metido ahora. Omega es el fuerte. Tienen que lanzar varios discos, Omega. ¿Tú crees que él pueda bailar su Kililín? Y de allá ahora está. El Kililín lo va a bailar adentro. Porque ahí le tienen deseo. Deseo, ¿cómo así? Deseo, ¿me tiene la justicia de Santo Domingo a Omega? Claro que sí, eso es así. Se le da agua la boca cuando hablan de Omega. Cuando hablan de Omega el fuerte, es así. Señores, recuerden que ustedes deben seguirme en mi Instagram, netoflow56, netoflow56. También suscríbete a mi canal de YouTube, netoflow56. Puedes buscar estos cortecitos que nos subamos a... Arroba Telenor. Arroba Telenor en Instagram. Instagram, Facebook y YouTube. Instagram, Facebook y YouTube. Puedes comentar, darle me gusta. Puedes comentar, me puede ofender por ahí. Porque yo no le hago caso a los comentarios que usted ponga ahí. Usted puede decirle lo que usted quiera. ¿Cuál cadena? No, eso está allí. Hay que probarla. Quiere probar ir conmigo a probarla. No, pues tiene que depositar un dinero. Tú quieres saber la cadena mía es bueno o malo. Vamos a depositar un dinero. Oh, ya. Fronteo. Tú en contra, yo voy que... Y tú vas que no. ¿Eh? Parambao. Toma aquí, hay que limpiar. Parambao. No, no, no. Señores, llegamos al final, al final de este programa. Y usted sabe que tiene un compromiso a las 4 por el 10 de Telenor. Todo el país, todo el mundo. Con los sosobrosos. El programa que llegó para quedarse. Esto es hasta mañana. De la mañana. De la mañana. ...